Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Si fuera un héroe, o sea que te puedo dar química si, por ejemplo, yo que sé, hay un jugador colombiano de la liga francesa, por decirlo así, por ejemplo, o de la Serie A, le daría química a Luis Díaz. Increíble. O sea, muy raro esto. Se han fumado tremendo maquerele, pero bueno, sería una cosa así, ¿vale? Así que ya está la primera filtración que tenemos por aquí. Cuidado, cuidado. Pero no es filtración porque ella lo puso en Twitter. ¿Le han puesto en Twitter esto ella? Ah, vale, pues yo pensaba que era filtración. Claro, como no ha salido nada en el juego. Ah, pues si no filtración, pues mejor. Pues mira, la primera nominación. Dia, Wanbisaka y Jaber. Yo, desde aquí, me quedo con Luis Díaz, chicos. A mí Luis Díaz me parece espectacular. Así que mi votación iría para Luis Díaz. Lo que pasa es que en el juego no ha salido nada. No ha salido ni para votar ni nada, así que seguramente que lo metan el viernes, digo yo. Pues nada, chicos. Y aparte de esto de los futis, ya hasta corre en SBC. Vale unas 270K el SBC más o menos. Y yo, sinceramente, ya lo dije ayer, no le metes 5 de skill. Para mí, está de más. O sea, no me llama, tío. No me llama. Si no le metes 5 de skill, no me llama. Y es que encima se han pasado un poquito. Porque es que piden 83, 85 y 87. Esta me sobra, tío. Si hubieran puesto a lo mejor 86 y 85, vale. Pero ya meterte otra pandilla, que sea 87, me parece demasiado, tío. La verdad. Y aparte de hacer con los futis, sacar alguna carta seguramente. Como meten un fake gear con 5 y 5 de locura, se come a este correa. Tal cual, eh. Se lo come. Así que yo, chavales, este correa lo llamo un poquito como para sacar un poquito las medias. Yo no lo haría, ¿vale? Y bueno, aparte de correa, tenemos cositas nuevas. Tenemos este player pick de metamorfo con los 4 equipos, ¿vale? Yo antes pensaba que era con Tots, pero me he liado. De hecho, en el vídeo que vais a ver ahora, veréis la confusión. Pero no. Realmente, es solamente de metamorfos. Y por cierto, ya que estamos, vamos a verlo. Venga, vamos a ver este sobrecito. Chavales, player pick de los nuevos de metamorfo con los 4 equipos o Totsmano 23. Juanito, mucha suerte. Apagamos pantalla. Ponemos fotos super random, chicos. Y le doy 3, 2, 1. Ya le he dado. La suerte está echada, chicos. La suerte está echada. Venga, vamos a empezar por el de la izquierda del todo, ¿no? O por la derecha. Venga, izquierda. Yo digo de izquierda. Ojito. Bueno, vamos a levantar para arriba primero. Para ver si es metamorfo. Sabes si hay un metamorfo. Porque ya sabéis que muchas veces es todo Tots. Y te quedas como, no me jodas. Vamos a ver, venga. Poquito a poco, poquito a poco. Ojo. Ojo. Uy, es metamorfo héroe. Sí, sí, sí. Ay, los 4 metamorfos. No te creo. ¿Son los 4 metamorfos? 4 metamorfos y uno de ellos es héroe. No puede ser. Vale, chicos. Uy, 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 uy. Hay cositas aquí, ¿eh? Hay cositas aquí. ¿Son solo metamorfos? Vale, venga. Ah, vale. Yo pensaba que también era Tots. Pensaba que había Tots. Es todo metamorfo. Ah, vale, 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 vale. Me he liado yo. No sé por qué. Vale. Ojo. El primero... Ah, ya sabía esto, chicos. Ya, con esa bandera es Robertson. El primero es Robertson. El primero es Robertson, chicos. Bueno, va. Vamos con el segundo, venga. Ojo. Vamos a ver. Este es héroe, ¿eh? Este es héroe. Cuidado. Bueno, Córdoba. Vale. Vale, vale. Este se firma. Está bien. Está bien. Vale. Vamos a irnos. Sí, vamos en orden. Vamos en orden, chicos. El tercero. Venga. Ay, Haidara. Haidara. Y el último, chicos, destapamos de golpe. Le damos mucha suerte, bro. Tres, dos, uno. Sané. Bueno. A ver, me esperamos un poquito mejor el pick. Pero bueno, no está mal del todo, ¿eh? No está mal. Yo de aquí pillaría a Córdoba o bien a Sané. Ya como tú lo veas. Pero yo creo que Córdoba, ¿no? Bueno, es que Sané también está bien. Que tú lo veas mejor, bro. ¿Cuál te pillo? ¿Cuál te pillo, bro? ¿Ya ha encendido la tele? ¿Cuál te pillo de aquí? ¿Córdoba o Sané? Porque Haidara y Roverson como que no, la verdad. La verdad es que Córdoba está bastante chetado. Aunque tengas a cuadrado de... Puedes dar una cosa. Yo te diría que Córdoba le uses de central. Ponte a cuadrado de central, ¿vale? Y a Córdoba de lateral. Y en el minuto uno, in-game, lo cambias de lado, ¿vale? Y Córdoba de central. Porque es muy buen central. Así que yo te diría Córdoba. La verdad. Que Sané no está mal tampoco, pero prefiero a Córdoba. Tengo a Marquinhos y Keyini. También. Qué caro. Hombre, pero vamos a poner a Keyini y cuadrado. Keyini, cuadrado, Córdoba. Y haces el cambio. Ya como tú veas. ¿Cuál te pillo? Tú decides. O Córdoba o Sané. Que Sané también está cheto, la verdad. Es increíble. Otro gol de Ossin. ¡Ojo! ¡Grande, Johnny! ¿Cuál vale más? Pues no te sabría decir. Espera, que lo miro. A ver, que te lo miro rápido. Pero yo creo que es Córdoba el que vale más. A ver, Córdoba vale. Ahora mismo. 215. Y luego, Sané. Sané, Sané, Sané. Ah, Sané vale más. 338 vale Sané. Sané pillamos entonces. Sané, ¿no? Pues Sané. Ahí está. Aunque Córdoba es muy buena, hay que decirlo. Córdoba es muy tocho también. O bueno, no está mal, oye. No está mal. Sané se firma, la verdad. Y aparte de ese pick que hemos visto ahora, ¿vale? También tenemos SBC Diarios. De desafío de metamorfo 15 y 16. Que la verdad, me la pela una probabilidad. ¿Vale? Porque como no hay token, me la pela. Pero sí que hay token. Lo tenemos en estrías de plata, chavales. En objetivos, ¿vale? Vamos por aquí. Ahí está. Estrías de plata, ¿vale? Aquí tenemos, chicos. El token número 39, ¿vale? Lo tenemos en estrías de plata, en sala de plata. Lo de siempre, ya sabéis. Ganar 3 partidos, marcar 8 goles y asistir 6 veces, ¿vale? Así que ya está. Así que token 39. Ya quedan solamente 11. Y bueno, aparte de eso, pues vamos con lo más importante del vídeo. Que es ese título, perfectamente. Héroe asegurado, chicos. Héroe metamorfo asegurado. Vamos para allá. No sé qué me saldrá, pero mientras que sea usable, me conformo. Con un code de esos, me conformo. Venga, vamos para allá, chavales. Ahí está. Mejora de héroe metamorfo de foot. Y realmente no está tan caro. Está bastante bien. Plantilla de 86 y química de 85, ¿vale? Así que venga. Vamos con el héroe metamorfo. Venga, a ver si suerte, chavales. Le damos. Ahí está. Mejora de héroe metamorfo. Por favor. Algo tocho, tío. Algo tocho, venga. Vamos para allá. Le damos en 3, 2, 1. Ahí está. Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. Uf. Mario Gómez. Tremendo calamar. Bueno, a ver. Pues nada, chicos. Estaba claro que algo tocho no iba a salir. Tremendo calamar, tío. Tremendo calamar. ¿Me hablas el héroe sobre de héroe? Yo te lo hablo encantado, bro. Te lo hablo encantado. Pues nada, recogemos aquí a Mario Gómez. Y hacemos una pausita porque tenemos otro sobre, chicos. A ver si es mejor que este. Esperemos que sí. Porque, madre mía, Mario Gómez. Madre mía de mi vida, chavales. Vale. Vale, bro. Pásame tu metamorfo. ¿Y qué le pasa? Chavales, ahora sí. Se viene otro sobre de metamorfo héroe asegurado. Espero que sea mejor que el mío. Por favor. Que sea mejor que el mío. Vamos. Le damos 3, 2, 1. Mucha suerte, tío. Ojo. ¿Quién es este? ¿Y un ver, no? No. ¿Quién es? ¿Quién es este? Ricken. ¿Qué pasa? ¿Que son todos alemanes o qué? ¿Son todos alemanes o qué pasa aquí? Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida, chavales. Tiene pinta que estos sobres van a ser... Casi todos delabundes, alemanes o flojos. Pues nada, ahí está. F, igual que el mío. A ver, el mío por lo menos es una 25 de media, pero es F, sí. Es F, chicos. Tiene una caridad de SBC los dos que nos han salido. Madre mía. Tal cual, tal cual. Va para SBC 100%. Va para SBC, pero vamos. Por cierto, chicos. Antes de despedir el vídeo. Vamos a ver lo que se ha filtrado. Porque sí. Sabemos que va a estar esto de lo fútil, ¿vale? Esto de aquí. Solo nominados. Está Luis Díaz, Wanbisaka y Havert. Como 5 de pierna mala. Que puede salir uno de ellos ganador. Pero vuelve el dúo dinámico. Dos futis por uno. Dos por uno, vamos. En objetivos, mirad quién se ha filtrado, chicos. Moon y James, ¿vale? Así que... Vaya cartazas, tío. La verdad. Vaya cartazas. Lo que sí me molaría es que salgan un Mendy, tío. Todo el mundo queremos a Mendy. Lo queremos ya. Pero ya y ya. Así que nada, chavales. Esto es lo que ha salido hoy. Creo que no me ha dejado ninguna cosa por ahí. Así que nada. Dejamos por aquí este vídeo. Si os ha gustado, dejaros un like y esas cositas. Suscribiros. Y nos vemos mañana con más videitos, chavales. Nos vemos, locos. Adiós.